Estamos con todo, full, organizando este festejo el sábado 31 de agosto a las 15 horas acá en la sede de Torne 302, en la sede de Río Grande. ¿Qué va a haber? Vamos a estar festejando, como bien dijiste, el Día de la Niñez. Estamos metiéndole todo lo que podemos, digamos. Es un trabajo en conjunto con todas las agrupaciones, con los sindicatos docentes o los sindicatos no docentes. Es una fecha que como que nos une a todo, digamos. Está bueno, porque además los he visto en horario de contraturno, haciendo guirnaldas, trabajo de manualidades. Ahí un gran mesón se ha armado para adornar este festejo para las niñas y los niños de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros de trabajo. ¿También es abierto a la comunidad? No, este año no va a ser abierto a la comunidad. Va a ser solamente para la comunidad universitaria. Como bien dijiste, docentes, no docentes y estudiantes. Podés venir con tu primito, podés venir con una amiga, tomarte unos mates, compartir, porque tiene su hijito, digamos, ¿no? Bien. Porque por ahí te aburrís. Sos una estudiante que por ahí no conoce a nadie. Bueno, te venís con tu amiga, con su hijo, con su hija. Y como bien decimos, una fecha que siempre, por lo menos hace tres años ya que lo venimos haciendo. Y da resultados. Da resultados, nos une, sacamos las diferencias de lados. Y bueno, pensamos en los niñas, que se lo merecen. Y también los padres y los estudiantes. Un momento de distensión también. Brindarle, brindarle a ellos también, dedicarle el trabajo para que puedan venir a pasar un buen momento a la universidad. Me contaron que va a haber magia. Va a haber magia, va a haber un mago, va a haber payasos, va a haber maquillaje, va a haber panchos, torta, va a haber... Un poco de todo, un poco de todo. Aquí estaremos. Esto será este sábado 31 de agosto, de 15 a 19 horas, en la sede Río Grande, Torne 302, Torne y Ameguino, Torne y Ara San Juan, dependiendo por dónde entres o llegues a la universidad. Están invitados, justamente, los estudiantes, docentes y no docentes, con sus niños, niñas, a participar de esta jornada para celebrar el Día de las Infancias aquí en la sede Río Grande. Un recordatorio, Adrián, ¿cómo venís con los idiomas? ¿Cómo te tratan? Y ahí, la verdad que no soy un gran experto. Si me voy de vacaciones, por ahí necesito un traductor. ¿Te ayudás con la aplicación? Sí, con la aplicación, sí, sí, sí. Yo hago lo mismo, pero está bueno poder aprender al menos algunas palabras, frases, poder desenvolvernos si tenemos la oportunidad de viajar a algún otro lugar y compartir, sobre todo, con personas que tienen otra lengua. Y en este sentido, los estamos invitando, y sí es abierta a la comunidad, esta posibilidad que nos está brindando la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, tanto para estudiantes, para docentes, no docentes. Y por primera vez abierta a la comunidad, estamos hablando de los cursos de inglés y portugués. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 30 de agosto, es decir, que hasta el viernes hay tiempo para inscribirse. Y la capacitación, los cursos en los diversos horarios que hay, y dependiendo de la sede, comienzan la próxima semana. En este sentido, los invitamos a ingresar a la página web de UNTDF, esto es www.untdf.edu.ar. Allí van a encontrar en home, justamente, el banner indicador de los cursos de idiomas para estudiantes, docentes y no docentes. Y esta nueva alternativa, en este caso, esta opción que brinda la Escuela de Idiomas, abierta a la comunidad en general, también es una forma de hacer extensión. Totalmente, qué buena y interesante esta propuesta, porque hoy ir a hacer un curso de inglés a un lugar tiene su costo. Sí, y también nos contaba una de las docentes, la coordinadora académica de la Escuela de Idiomas de la UNTDF, que están realizando muy buenos trabajos en cuanto a talleres y asesoramiento, porque la particularidad que tienen nuestros estudiantes en la UNTDF es que el idioma es un examen lo que se toma. Entonces, lo que se hace desde la Escuela de Idiomas es hacer todo el acompañamiento, todo el trayecto, para justamente ir despejando dudas, inquietudes, es más bien autodidacta la cursada de los idiomas, y la Escuela de Idiomas lo que hace es a los estudiantes nuestros acompañarlos en esta trayectoria educativa, y que lleguen bien preparados para los exámenes, tanto de inglés y portugués, que muchas de las carreras que se dictan en la UNTDF lo tienen como obligatorio. Así es, pero bueno, aprovechar entonces, entonces me estás diciendo que el 2 de septiembre empieza la cursada, y hasta el 30 de agosto tenés tiempo para inscribirte. Así es, 30 de agosto cierre de inscripciones para lo que es cursos de idioma. Y por cucaracha me están diciendo que tenemos un invitado en línea. ¿De qué se trata el invitado que tenemos, Adrián? Sabemos que se viene una convocatoria importante desde Casa de las Artes, y nuestro compañero de trabajo del otro lado de la cordillera nos va a estar dando información. Así es, ¿qué tal? Estamos en línea con Maxi López, ¿no? Maximiliano López, un compañero no docente de la casa, y en este caso de la Casa de las Artes. Así que, ¿qué tal? Buenos días, Maxi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Adrián. Buenos días, Eli, ¿cómo andan? Acá estamos muy contentos de poder comunicarnos con ustedes. Así que, nada, para contarles este proyecto, que está motorizado desde el Centro de Estudiantes Faro, allá de Río Grande, y es una convocatoria para que toda la comunidad, tanto universitaria como también de otras instituciones de educación superior, participen y saquen fotos con la herramienta que tengan a mano, tanto celular, cámara, no sé, con lo que quieran, la cámara de la compu también, a diferentes aspectos de la educación superior, ¿sí? Pero, ¿cómo surge esto? Eso te iba a preguntar. ¿Por qué apuntes? Y nosotros lo que tratamos de hacer es visibilizar un poco la vida en esta educación superior, en el ambiente universitario, y que la gente, a ver cuáles son las miradas de las personas que asisten a este tipo de instituciones, tanto alumnos, docentes, como no docentes. Está abierto como para toda la comunidad. A ver cuál es la visión de cada uno de ellos. Nosotros tenemos particularidades... ¿Qué entendemos por educación superior? Exactamente. Nuestras miradas particulares de algo que compartimos, espacios que compartimos cotidianamente. Entonces, en ese sentido, nos preguntábamos cuáles eran justamente estas miradas que podíamos encontrar distinto en algo que compartimos. Entonces, invitamos a todos... ¿Cuál es la tuya, Maxi? ¿Cuál es tu mirada? Si tuvieras que, en este momento, tenés la cámara o el celo en la mano y decís, esta es mi mirada de la educación superior. ¿A qué le harías foco? Bueno, a la participación que hay de la comunidad, de distintos sectores. Una de las cosas que vamos a llamar de la universidad en la que trabajo ya hace cuatro años, es la posibilidad que se le brindó a gente que por ahí no podía llegar a tener acceso a este tipo de educación a nivel superior y pueda llegar a capacitarse, a estudiar una carrera universitaria en su provincia, donde nació, donde le estaba tocando vivir, que por ahí antes tenía que emigrar, ¿sí? Y nada, tenía que tener como cierto... No sé, un nivel económico determinado, tenía que ver de qué manera podía hacer a través de la economía o como para poder migrar y estudiar. En cambio ahora... Me imagino esa foto, tal vez, un grupo de estudiantes en la garita de colectivos compartiendo mochila, celular en mano y el logo de la UNTDF que se vislumbra en alguna carpeta. No sé. Sí, sí, sí. Visualice eso con lo que me estabas contando. Sí, también esto, estudiantes como chicos también desde el Espacio de Bienestar Universitario, también hay proyectos donde se invita a los alumnos de escuelas secundarias a acercarse, entonces también un alumno de escuela secundaria visitando la universidad. Claro, cómo se ve en el futuro. Claro, eso también es como una buena imagen. Después, chicos tomando mates sentados en una mesa con libros. La interacción, a vos te convoca eso, el movimiento, los grupos de gente. Adrián, ¿cuál sería tu apunte? ¿Qué fotos querrías hacer? También la de compartir, cómo se comparte en esta universidad. Como bien decías... Los espacios comunes. Los espacios comunes, sí, un mate, una persona llevándole un mate a otro. Para mí es eso también, ¿no? Como uno se arraiga acá, se queda el estudiante por ahí a las 9 de la mañana, son las 11 y todavía sigue compartiendo acá. Hace familia. Hace familia. Genera una nueva familia, un nuevo entorno. Maxi, esta convocatoria inicialmente tenía otra fecha, se ha extendido. Esa es la novedad. Sí. En un primer momento tenía fecha, plazo hasta el 6 de septiembre y ahora se extendió un poquito más. ¿Hasta cuándo? No hay fecha confirmada, pero es una semana más, más o menos, para poder hacer la selección. Va a haber premios, así que están todos invitados a participar. Va a haber premios puestos desde el centro de estudiantes, como becas en fotocopias y vouchers para el espacio de buffet que tienen. Y después, también desde Casa de las Artes, va a haber un set de lentes para celulares, esos que te ayudan a sacar mejores fotos. Y estamos ahí viendo qué otros premios podemos llegar a sumar. Y nada, va a ser una muestra con otra también, desestructurando un poco, donde se va a hacer como más que nada una instalación con todas las fotos. Una intervención, una intervención en los espacios de la universidad. Exactamente. Entonces, todas las fotos participantes van a estar ahí. Sí, la selección solamente va a ser para la entrega de premios, pero todas, todas las fotos... Todas participan. Exactamente. Entonces, vamos a jugar un poco con eso. Otra de las cosas, y por eso también es el nombre de apuntes, es que nosotros en las bases está claro que las fotos, si bien sean color, las vamos a pasar a blanco y negro. Y vamos a jugar con un poco la estética de las fotocopias. Ah, qué interesante. Entonces, nosotros podemos reproducir. Exactamente. De esta manera, nosotros podemos reproducir las imágenes y hacer una instalación en la sede de Río Grande. Podemos hacer la otra instalación en la sede de acá de la Universidad de Ushuaia. Podemos ir a otro. Entonces, podemos salir de la universidad y empezar a esto, como decía Adrián, compartir con otras instituciones, con otros, y siempre con esta temática y esta mirada. Entonces, nosotros cuando hacemos el envío al mail casadelasartes.edu.ar, ¿la mandamos a la imagen en color o la mandamos a la imagen en blanco y negro? Pueden mandarla en color y nosotros le hacemos el traspaso a blanco y negro. Ok. Así que en ese sentido no hay problema. Y el formato, la pixelación, el estándar. Y nosotros tenemos como ciertos parámetros mínimos, pero en realidad la foto ya en celular tiene como una configuración. Así que con esa no hay problema. Si siempre trabajamos con imágenes de 300 dpi, a veces los celulares están configurados con menos, pero nosotros lo podemos arreglar. Así que en ese sentido no es problema. No queremos que sea restrictivo, sino todo lo contrario, abrirlo a todo el mundo. Así que en ese sentido como que se queden tranquilos, mismo los formatos, puede ser vertical, horizontal, apaisado. Ya empezaron a mandar un par de fotos y hay una fotografía que está buenísima, desde adentro del aula, todo el salón lleno de estudiantes. Está como sacado desde el frente. Y sacó una especie de fotografía panorámica con una de las aplicaciones del celular. Entonces vos ves que es horizontal, pero es larga. Y se ve toda el aula de la red adentro. La profundidad de campo. Sí, sí, sí. Y alumnos tenés en la misma foto, alumnos que están sentados en el pupitre, viendo de frente. Y como va girando, a lo último tenés alumnos que están como de costado. Entonces tenés todo, todo, todo el espacio. Qué buena perspectiva, qué buena perspectiva. Bueno, la vamos a estar viendo prontamente cuando se exhiban de manera pública en las sedes, tanto de Ushuaia o de Río Grande, en el momento de que se haga esta presentación oficial. Maxi, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por permitir este espacio de charlo para compartir también. Y bueno, invitarlos, están invitados también a participar porque está abierto a todos. Así que docentes, no docentes, alumnos, pueden participar. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Maximiliano López, un integrante más de Casa de las Artes, también miembro del área de Secretaría de Extensión y Bienestar, el área que nos convoca. Y justamente lo que estamos haciendo es difundir esta convocatoria fotográfica a puntes, que se ha extendido el plazo de inscripción. podés registrar tu momento, tu lugar, tu objeto. Eso que crees que representa tu vivencia, tu paso por la universidad. La universidad es una, pero se multiplica en la mirada de cada uno de nosotros, dice esta convocatoria a puntes. Tenés que enviar tu imagen a casadelasartes.arrobauntdf.edu.ar, el correo electrónico del área que registra y recepciona todo este material. Lo veo con el celular en mano. ¿Le está sacando foto a Noelia Manjín? ¿Usted está registrando cómo Noelia Manjín nos lleva a la música? Exactamente. Esa va a ser la imagen que vamos a mandar. Una foto musical. Esa es la imagen que vamos a mandar. Apuntes musicales aquí en la radio de la UNTDF. Apuntes musicales aquí en la radio de la UNTDF.